Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a partir Y se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona Y me empieza a quitar Me canta así, así Cada vez que lo veo Me tiemblan hasta las piernas Y se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona Y se emociona, ya no razona Corrente, pensión, hey, 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 yeah Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar a ti Me canta así, me canta así Cada vez que no veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que no veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Me canta así, me canta así Cada vez que no veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que no veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Bambam 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 ¡Gracias!